¡Ey tú! ¡Sube el volumen! Y esto es Elefanto Reyes ¡Siéntelo amor! ¡Siéntelo mi cholo! ¡Siéntelo mi pacheca! Así es, Oscarito mijo hombre ¡Escucha esto las cabuches! ¡Y su amigo el motica! Maldita traición que me hace beber Esta copa de odio, de sangre y rencor No quiero beberla, pero el corazón me obliga a tomarla ¡Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer! Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompáñe mi amigo en este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esa botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quiero odiarla No lo puedo hacer, mis razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder ¿Cuál fue el hechizo? ¿Dónde fue que me pusiste los polvitos mágicos? En la calle de borrego A toda esa traición ¿Cuál es tu conjuro? Así es que se hace éxito Amigos míos Amigos Maldita traición Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla No quiero beberla Pero el corazón me obliga a tomarla Que feo se siente Y ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompáñenme amigo En este dolor Sírvase un trago A mi favor No me dejes solo Con esa botella Ella se fue Y de mí se burlo Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quiero odiarla No lo puedo hacer Mis razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldita traición Río, vamos Levanten esa mano Donde estamos los alegres Y mi cabora de esta tarde Van arriba 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 Los reyes Pero que sentimiento Que bonito A caray Esto está muy pedriloso Pintamos toda la casa Que es eso Cuando el amor se acaba Cuando el amor Todo se vuelve oscuro Todo es silencio Y nada más Ya no hay palabras bonitas Solo un suspiro De amor Todo se torna tan frío Y se vuelve infelicidad Se acabó el amor Se acabó el amor Y todo lo que hubo Ayer se fue Se acabó el amor Se acabó el amor Por más que intentamos Se acabó el amor Se acabó el amor Todo lo que hubo Ayer se fue Se acabó el amor Se acabó el amor Por más que intentamos Se acabó el amor Por más que intentamos Se acabó el amor Sentimiento Los reyes Este es otro nivel Esto es otro nivel ¡Vámonos! 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 Si has matado mi cariño Mejor no duermas más Traicionaste mi amor Tú mataste mi felicidad Y ya no quiero estar contigo Mejor no vuelvas más Traicionaste mi amor Tú mataste mi felicidad ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si el amor se va ¡Vámonos! Tranquilo Tranquilo ¡Vámonos! 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 Amor Amor ¿Por qué me pagas Así Sin ti Prefiero mejor Morir otra vez ¿Cómo? Amor ¿Por qué me pagas Así Sin ti Sin ti Prefiero mejor Morir Esta canción Para todos los enamorados De esta tarde La gente que tiene Al amor de su vida Que levante esa mano arriba Quierenla Désela Ámenla Disfrútenla Después se va de su lado No le engañes Y vive con la pena En su rostro George Después se va Y ya no regresa Prometo guardarte En el fondo De mi corazón Prometo acordarme Siempre de las noches De amor Prometo encender En tu día especial Una vela Y soplarla Por ti Prometo no olvidarlo Nunca Tenía tanto Eso Tantas Las cosas Que contarte Tenía tanto Tu amor Guardado Para ti Y ¿Quién se va a pegar Un trago barato? Felicitaciones A ti Jorge Alarcón Por ocultar Mucho tiempo Tu relación Y negarnos Que tenías Otra licorera Bien Jorge Felicitaciones Cuando ya no sirven Las palabras Cuando se ha perdido La ilusión Ustedes Me emborracho A ver si se cura El corazón Ahí es Quiero ser tan libre Como el viento Pero me atrae Tu pasión Me emborracho Con trago barato A ver si se cura El corazón Vamos cantor Ya no queda Nada entre tú y yo Ya no queda Nada entre los dos Me emborracho Con trago barato A ver si se cura El corazón Y ya no queda Nada entre tú y yo Ya no queda Nada entre los dos Me emborracho Con trago barato A ver si se cura El corazón Dice Aquí estamos Ecuador Y los reyes Internacional Óyelo bien Llorarás mañana Cuando yo me vaya Y llorarán tus ojos Lágrimas de amor Y cuando estés sola Recordarás lo nuestro Recordarás que te amo Y muy tarde será Recordarás que te amo Y muy tarde será Con tus lamentos Por tus lloriqueos Con tus sufrimientos Y mentiras Nada remediarás Solo me voy Solo me voy yo Yo que nunca fui nada para ti Y nunca lo será Más Entonces llorarás Entonces llorarás Como lloré por ti Lamentando el dolor Llorarás Llorarás y llorarás Llorarán tus ojos Lágrimas de amor Llorarán tus ojos Lágrimas de amor Eduardo no Sigue siendo el Constructor Llorarás y llorarás Llorarán tus ojos Llorarán tus ojos Qué bonito Oscar Paol Muchas gracias viejo George Aquí estamos Acompañándoles ¿Dónde está el grupo Más alegre? Un aplauso para Troy y los Reyes Que se escuche Compadre Fuerte el aplauso Por favor Levanta las manos Arriba la gente Río Bamba La manos arriba Creo que